hola y muy buenas noches bienvenidos a mi canal de youtube me llamo orcio meñaca y hoy os traigo un nuevo unboxing a mi canal esta vez os traigo el ipad air 2 de 64 gigas space grey y wifi lo acabo de adquirir en una tienda y voy a disponer a hacer el unboxing para que veáis cómo es y pues lo que más cerca tengo es un ipad mini que tenía antes retina de segunda generación lo compararemos un poco con él después del unboxing bueno vamos a proceder a abrir el paquete uno de los momentos quizás más excitantes para un geek hay que abrirlo con cuidado el plastiquito me gusta abrirlo con cuidado ya os lo digo muchas veces el desempaquetado es una cosa sagrada para un tecnófilo y en este caso pues un dispositivo tan preciado pues hay que hacerlo como algo especial porque no se hace todos los días ya tenemos el plástico quitado el ipad air 2 pues es la segunda generación como dice el nombre del ipad air yo ya tuve el ipad air y me gustó bastante y bueno la caja no los en montonio no ha cambiado mucho es el clásico fotografía del ipad de canto la serigrafía de ipad air pero ninguno nos aparece en ningún momento que es el 2 aquí en este costado no tenemos nada en este lado ipad air otra vez y por abajo pues tenemos tenemos el modelo en este caso ya os digo de 64 gigas y aquí abajo en pequeñito space grey bueno yo siempre como con el modelo wifi porque no suelo sacarlo de casa y cuando lo he sacado he encontrado wifi o he hecho tethering con mi iphone bueno vamos a proceder a abrir la tapa y a ver el dispositivo siempre es un momento que se resiste un poquito quitar la tapa con cuidado quitamos la tapa y aquí está el dispositivo con su clásica pegatina que tenemos aquí que viene envuelta en más perdonad por los reflejos pero la pegatina que cubre estirando esto lo podemos quitar lo quitaré después cuando lo ponga en marcha por detrás clásico diseño clásico y bueno deciros que este ipad air tiene 24 centímetros de largo 16 con 95 de ancho sólo 0,61 de grosor y pesa 437 gramos ahí es nada es muy ligero y para las 9,7 pulgadas que tiene casi no no diría que alcanzó con una mano pero por poco que lo puedo agarrar un poquito justo pero agarro la pantalla tiene como os digo 9,7 pulgadas led ips de 2048 por 1536 píxeles de resolución que eso da unos 264 píxeles por pulgada lleva una pantalla integrada para que incluya antirreflejos y para evitar también huellas una tecnología nueva que ha implementado apple en este ipad air 2 cámara delantera de 1,2 megapíxeles para fotos graba 720 hd detección de rostros enfoque automático y bueno ya os digo cámara de 1,2 megapíxeles por detrás cámara de 8 megapíxeles y site que graba además a 1080 30 fotogramas por segundo y puede hacer es los motions a 120 fotogramas por segundo apertura de f 2,4 de detección de rostros enfoque automático muy importante para la grabación de vídeo panorámicas de hasta 43 megapíxeles también hace timelapses bueno casi lo que hace un iphone 6 6 plus excepto el slow motion s de 240 fotogramas la cámara delantera me voy a deciros es de apertura f 2,2 un poquito más que esta que es de f 2,4 lleva tecnología bluetooth 4.0 wifi doble banda y bueno lo máximo uno de los detalles importantes el touch id aquí tenemos el arito dorado que nos indica que tiene lector de huellas como el iphone 5s 6 y 6 plus algo que me gusta mucho y que es muy cómodo y que lo voy a apreciar mucho por del lateral aquí abajo conector lighting doble altavoz en este lateral el botón para subir y bajar volumen aquí arriba el botón de encendido y bloqueo conector mini jack de tres y medio y en este lado pues no tenemos nada como veis un dispositivo muy muy fino que ahora vamos a comparar un poquito con el ipad mini que tengo de antes pero bueno seguimos un poquito con el ambos y tenemos el clásico cargador que voy a utilizar también para cargar el iphone lo podéis ver aquí de cerca no le voy a quitar el plástico lo guardo con el plástico y todo justo justo para poder meter el usb quitar el plastiquito este este no sé cuántos voltios tiene este cargador pero 10 vatios permite cargar bastante más rápido el iphone 6 plus ya que si no tarda unas tres horas y media en cargarse con el cargador que trae el iphone 6 plus clásico libro con papelitos de que trae apple que es una mini guía de inicio que nunca creo que nadie le hace ni puñetero caso que más el conector lighting que yo ya tengo varios y ni lo voy a utilizar este lo voy a dejar tal cual por si en una futura posible venta pues lo un buen geek guarda todo casi a usar sin usar y con sus plásticos el cable lighting y no hay nada más en este unboxing ahora voy a coger el ipad mini que tenía antes y vamos a poner unas pequeñas diferencias para que os hagáis sobre todo la idea a nivel de tamaño y peso ya tenemos los dos dispositivos el ipad mini de segunda generación a la derecha y el ipad air 2 si los ponemos uno encima de otro veis que evidentemente pues tenemos un buen trocito unos tres dedos por arriba y unos dos dedos a lo ancho más grande el ipad air 2 tampoco es mucho pero ganamos daros cuenta que este dispositivo tiene los marcos bastante reducidos y éste todavía los tiene también muy muy reducidos espesor pues arriba tenéis el ipad mini 2 y atrás abajo el ipad air 2 en el anuncio apple nos dice que es tan tan estrecho el ipad mini como un lápiz no sé vosotros juzgáis hay como un lápiz está casi de expresor como un lápiz han trabajado mucho ese aspecto y la verdad que respecto al ipad de primera generación pues ha mejorado mucho porque ya es prácticamente no se puede hacer más estrecho y iremos y gana bastante ahí tenéis lado a lado el ipad air 2 y el ipad mini 2 64 gigas 32 gigas los ambos wifi y space grace por detrás pues prácticamente son iguales quizás es el space gray que tenía el ipad mini 2 es más oscuro un poquito más oscuro pero bueno esta es un poco la comparativa para el que tenga dudas y si tenéis manos grandes y pues podéis permitir el ipad grande pues también lo recomiendo ya que apple está un poco abandonando el mini como que yo ese 8 no está funcionando nada bien en el mini yo creo que es un poco para que la gente cada vez deje de comprar este dispositivo porque en el ipad mini 3 sólo han añadido el 8 id y la gente sólo vaya por el grande o sea que bueno y esto ha sido todo el unboxing y la pequeña comparativa con el ipad mini 2 del ipad air 2 si tenéis alguna duda o queréis poneros en contacto conmigo lo podéis hacer en los métodos de contacto que encontraréis en la descripción abajo de este vídeo con esto me despido